¡Suscríbete al canal! 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 Un poco de porcentaje, que no tengo que yo ser el primero en morir A ver, vamos a ir a por NES, hombre Pero ¿por qué a por mí? Ir a por NES, que no sé si os habéis dado cuenta Pero tiene todavía dos vidas, ¿vale? A mí no me importaría que alguien se cayera Yo no, claramente ¡No! Será asqueroso, Pit Que me ha pisado Pues nada, vamos a ver cómo acaba esto ¡Hala, pegados de hostias! Vamos NES, como no le ganas a Wario Que encima es más lento Y tienes tú dos vidas, te lo recuerdo Y tiene más porcentaje él, ¿eh? Bueno, bueno, ¿eh? Véngate por el emisario subespacial Vale Lo podemos tirar media hora Porque lo que va a pasar aquí es que Wario le va a conseguir pegar Le va a quitar todo el porcentaje de la siguiente vida Y se van a tener aquí justamente cuando los dos tengan las mismas condiciones NES, tírale ya de un batazo o de lo que sea Ahí estamos, muy bueno Ahí, perfecto Acabando rapidote Tercero y tercero Bueno, me he caído yo antes Pero bueno, el segundo todavía no había pasado Con lo cual, que se jodan Vale, pues venga Vamos ya con la última Vamos a hacer de dos en dos Porque dentro que cabe Se alarga bastante con los combates Y vamos a hacer la siguiente Que es de Nintenguías Que me ha dicho que me coja Falco A Wolf Y a Fox Eh, sí Tres vidas Vale, perfecto Y bueno, no me ha dicho escenario Pero bueno Quedaría muy raro, ¿no? Sistema Lilac Tres Dos Uno Vamos para allá Hombre, quedaría un poco raro que no fuese aquí la batalla Ya que me has pedido esta batalla épica Vamos, épica Sí Que sea anotado un huevo que lo has hecho con intenciones, ¿vale? Que sean justamente estos personajes O sea que Vamos a ponerle el escenario que se merecen Ahí en plan Bueno, que se supone que Fox y yo vamos juntos Pero bueno Porque aquí el único malo es el Wolf Venga a la mierda A ver, que se supone que Vamos, solo hay que ver las Cantidad de cosas que hace aquí la gente con Falco Para saber que Él es el cheto aquí Que ya depende de cómo lo maneje cada uno Claro, porque yo por ejemplo A Falco no le sé manejar tampoco muy bien A ver, cuidado Oh, que le se me ha metido Mira cómo me esperan los cabrones Pues toma, hijo, toma Aunque al final me lo ha tragado yo la hostia Pero no pasa nada ¡Au! Que alguien revienta a Fox Ahí Ahí, joder Me tengo que coger a mí Que me dejes en paz Porque aquí Sí, Falco Muy bien, muy todo lo que quieras Pero aquí Fox Mete unas leches Te quita un montón de porcentaje Y te manda bastante lejos Ahí estamos Ahí estamos Venga Toma Ahí, cuidado, cuidado, cuidado Toma rebote Esto mola hacerlo Porque encima Te frena el enemigo Lo que pasa es que tampoco quita mucho Por lo cual no No lo spame porque no merece No merece tanto la pena Hazlo solo cuando te vayan a lanzar algo Y punto Yo también sé jugar a eso Ahí Esto si se lo traga a alguien Sin estar protegido Madre mía lo que mola Ahí estamos Cuidado No, Falco Ay, no voy a usar más esto Porque no sirve de nada Vale Creo que he sido yo el que la ha mandado volando Es que era un complot Yo ya le he dicho que Wolf es el malo Vale, cuidado No Cuídate Toma Protégete No Ahí estamos Venga, perfecto Ah, ah Ahora Vale Me he pegado yo la hostia que ha metido este Vale, perfecto Venga Toma Vale Uy, no quiero saber nada En serio Métele a Falco un poco también Toma, eh Que te doy con tus mismos misiles Cabrón Madre mía No sé si decir que Falco es el más rápido Pero el que menos quita Y luego viene Foxy Y luego Respecto al daño Quiero decir Y luego viene Wolf Porque no sé Me ha metido ahí una leche Que yo no he hecho eso Vamos Ni en mis sueños Anda, vamos a matar a Wolf Que es el que también toca mucho las narices A ver Tú fuera de aquí ¿Y tú? Venga, 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 venga Ahí Toma ¿Que te ha dolido? Pues toma Vale Cuidado, cuidado, cuidado No, al revés Que aquí siempre me engancha uno No sé cómo lo hace Pero me engancha Ahí estamos Cuidado Venga, perfecto Ahí, venga Ah, mierda Ya me engancha Perfecto No Fox, Fox, Fox Déjame en paz Venga, venga Ahí Joder Con el Wolf En serio No Mierda Ese ataque no me lo tenía que haber tragado Venga Fox Venga Le voy a quitar el porcentaje A ver si te gusta A ver si te gusta Hombre, a ver si te gusta Que no me llegas Pringao Mierda Me caguen Joder Ahí están Mátate Perfecto Don't try Perfecto Pues nada Ha durado muy poco esta pelea Pensaba que iba a durar más Pero bueno No importa Como lo he dicho Solo son dos Pues lo podemos dejar aquí perfectamente O podemos hacer una más Sí, podemos hacer una más Porque luego también Me quedan todavía unas cuantas Venga, vamos a hacer La que La segunda que tenía Code N WN Que era Olimar Bowser A ver Olimar no me lo puedo pedir ¿Vale? Porque no Tengo un fallo ¿Vale? Olimar no me lo pidáis De momento Hasta que no diga nada Así que venga Para más fails Vamos con Jigglypuff Que ya verás tú ahora Incluso a lo mejor Gano por el tamaño De los personajes Bowser Eh DDD O rey de Dede Y Donkey Kong Que supongo que A Olimar me lo has pedido Por el tema de que es el más pequeño De todos De estos gigantones ¿No? Pues mira Jigglypuff O más Bowser Vale, está todo bien Pues venga El escenario no ha dicho Así que voy a coger yo Este Mansión de Luigi Dos Uno Vamos para allá Madre mía A ver Debería ser muy fácil Matarles y enviarles Fuera del escenario Cuando tengan Un porcentaje bastante elevado Por el tema de que Somos bastante grandotes ¿Eh? Y siempre cuesta mucho Mira Han ido con intención De engancharme a mí Y han enganchado a Bowser Joder Siempre pasa lo mismo O sea Es que el desprecio Que tienen al J1 Venga, venga Joder Tenías que engancharte A la columna A ver Que no quiero Vale Oh Rey de D Vale, vale, vale Esto suena bastante bien A ver No me lo enviéis Joder Con el Jigglypuff Que yo pensaba Que Metanite o cosas de estas Ya salían volando Bastante Bastante De forma fácil Esas cosas Pues no Jigglypuff Que no ha sido para tanto A ver Que tiene mucha fuerza Como acabáis de ver Pero también Sale volando A la mínima A ver Tú te vas a ir Un poco a la mierda Si puedo ¿Vale? Bowser Así que No digas que no te ha avisado Que me dejen en paz Don Quito no asqueroso Os voy a dormir Hombre Como pueda Ahí estamos Bueno Tenía cero porcentaje Está claro que no iba a durar mucho Eh Mierda Lo he intentado hacer No me ha salido Venga eso No me peguéis No me peguéis Mierda Bueno Me ha habilitado un toquecito No está mal Venga Venga Recarga Recarga Au Venga Venga Quiero enganchar a uno Venga Venga Ahí Fuera de aquí Fuera de aquí Vale Perfecto Ahí estamos Venga Un poco más Que ya le tiramos a Don Quito Nah No salía ese Ese no salía ahí ni de coña Y bueno Voy 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 Regulinch Porque estos tienen ya su porcentaje Vale Voy a intentar hacer un Ah No me ha salido A ver Que la bola Ah no me ha dado Qué bueno ¿Dónde estoy? Ah ¿Qué era yo? Pues me ha parecido verme En el culo de De Don Quito Sería un Waldee De estos Del otro Deja de sacarle Sanda Que me confundo con ellos Fuera de aquí Don Quito Asqueroso Como se lo traga esto a alguien No se lo van a tragar Lo van a esquivar como pendejos ¿Lo ves? Me cago en Vale Cuidado 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 Ahí estamos Pegaos entre vosotros Que no me interesa ¿Vale? Venga 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 ¿Cómo se lo haga? Ah No se lo he hecho Mierda Me decía yo que no había salido volando Y estaba muy justo Venga Venga Se lo voy a hacer Tengo que hacérselo como mínimo A una Ahí Venga Rey de Dede Fuera Bueno Vamos a ver ahí Cuidado No me enganches Que te estoy viendo Las intenciones Vale Bueno El Rey de Dede Debe odiarme Seguramente Joder Con todo el mundo Como esquivan Los cabrones Ahí estamos Venga Te vas a cagar Ahí estamos Rey de Dede A toma por saco Esas cosas que hace De volar tanto Y poder pegar así La verdad es que Vienen bastante bien Para tirar uno del escenario Os vais a cagar Donkey Kong Lo ves Me están esperando De una manera Más asquerosa En serio A ver Dale Joder Mira que les estoy dando Os vais a cagar De una manera Chaval Os voy a meter una Que vais a flipar Ay mierda Me han encerrado No Que dejes de dar puñetazos Hombre Que si no lo recargas No sirve nada Aunque ya La leche que me ha metido Venga Ven aquí No hombre Pero tú no Voy a tener que engancharme Como perro En serio Joder Ven aquí Uy Adiós Iquilpuff Bueno Hemos durado Como he durado Pelea entre Donkey Kong Y Bowser Quien ganará Le doy más posibilidades A Bowser Aunque Donkey Kong Está ahí reservando algo Y Bowser es bastante tonto Pero bueno Venga ya he puesto por Bowser Bowser tú puedes Venga Vamos A la mierda Bowser Joder Donkey Kong Pues nada Ahí tenemos Bueno por lo menos Hemos conseguido Hacerle una Guarruza A Donkey Kong A Riddede Que él si que es El más lento La verdad De todos los que había El más lento Porque anda que no le pesa El martillo Eso si En los juegos de Kirby No le pesa una mierda Así que nada Lo dejamos aquí Y ya por la próxima parte Hacemos más peleas Peticiones De esas cosas Dejar peticiones En los comentarios Y todavía nos quedan Lo dicho Todavía nos quedan Peleas por hacer Y peticiones Así que nada Aquí se despide En el comentario Si os ha gustado Dadle like Y si queréis más Suscribíos a mi canal Adiós Y pasadlo bien Adiós Adiós